Música Acá en España, en Madrid, con la esperanza y con la gana de ganar mañana el partido que es justo y merecimiento que lo ganemos la justicia divina va a decir que gana River así que gracias a Madrid por atendernos y vamos con todo mañana en River Música Música